Hola amigos soy José de Miami South Painting los invito a que vean este nuevo video que les he preparado para que vean cual es el proceso para poder pintar lo que son los railings como podemos ver en este video en uno de los lados el railing ya está completamente pintado y en el otro lado estamos comenzando a pintar los railings bueno que es lo que ustedes tienen que saber para poder pintar unos railings primero de que están hechos los railings si los railings están hechos de hierro o están hechos de aluminio esto determinará que clase de pintura debe comprar si los railings están hechos de hierro están hechos de hierro tienen que comprar una pintura en base de aceite y si los railings están hechos de aluminio tienen que comprar una pintura en base de agua pero antes que todo después de determinar eso y haber comprado la pintura tenemos que darle una pequeña lija a nuestro Rayling y pasarle un trapo un trapito, limpiarlos con un trapito recuerden que si los Rayling estaban pintados también, si los Rayling estaban pintados con aceite y tienen que quitarle con un trapito con mineral spirit los residuos que dejó la lija y si estaban pintados con pintura de agua o los Rayling granos de aluminio pueden usar un trapito con agua para pasarle por encima y quitarle todo lo que es residuo que ha dejado la lija pero si después de todo esto a ustedes se les complica mucho y creen que no están capacitados para poder hacer el trabajo, no duden en llamarnos llamen y nosotros les daremos un buen precio para que ustedes vean la calidad de trabajo que nosotros hacemos también nosotros pintamos casas por fuera, casas por dentro pintamos puertas, pintamos camboard, pintamos baseboard para nosotros no importa el tamaño del trabajo lo que a nosotros nos importa es servirle a nuestros clientes y que nuestros clientes queden satisfechos porque recuerden que un trabajo bien terminado un trabajo bien terminado significa un cliente contento y este es lo más importante de todo trabajo que nuestros clientes queden contentos con nuestro trabajo así que no duden en visitar también nuestra página en miamisaopainting.com en donde pueden ver muchas de las fotografías de nuestros trabajos y también pueden encontrar algunas de nuestras ofertas recuerden, busquen las ofertas y si usted que está interesado en pintar su casa recuerde que nosotros le lavamos el techo completamente gratis cuando usted pinta su casa por fuera le lavamos el techo completamente gratis y si se decide a pagarnos en cash le damos un 10% extra por pagarnos en cash no duden en llamarnos que recuerde que un trabajo bien terminado no significa que usted tenga que comprar la pintura más cara un trabajo bien terminado es cuando usted cuando usted contrata a la persona capacitada para hacer ese trabajo llámenos y se convencerá convencerá que nuestro trabajo es el mejor